Tiene la deferencia de atendernos el doctor Mauro La Bombarda, analista internacional y profesor de la Universidad de Salvador. Mauro, Mario, lo saluda. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. ¿Cómo te oyes? Bueno, parece que hubiésemos hablado hace cinco años, pero fue hace una semana. Sí, verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Falló la inteligencia israelí? O, como algunos consideran, fue como a lo mejor también algunos comentan que fue Pearl Harbor, que Roosevelt tenía la información de que la flota japonesa iba a atacar Pearl Harbor y miraron para otro lado porque era la única forma que de algún modo se justificase frente a los estadounidenses la entrada en guerra de Estados Unidos. ¿Hay algo de esto? ¿Qué está pasando y qué pasó? Y además, ¿por qué esta brutalidad? ¿Está fuera de todo este régimen tratado de Ginebra, de la Haya? ¿Qué está pasando? Bueno, respecto a lo primero que usted dice, coincido en lo de Estados Unidos. Estados Unidos se vino muy bien Pearl Harbor para justificar el ingreso a la guerra, sobre todo para movilizar a su pueblo, que siempre va a la guerra por causas morales. Pero yo lo descarto de plano en el caso de Israel. Porque esto a Netanyahu le cuesta el puesto. Totalmente. Es decir, ahora no lo van a echar porque están en guerra, pero lo van a echar del peor modo, casi seguro. Mire, es inevitable la analogía con la guerra de Yom Kippur. Gobernaba en ese momento Golda Meir y su ministro de defensa era Moshe Dayan. Estamos hablando de dos héroes para Israel, ¿no? Sí. Los dos fundadores del Estado de Israel y Moshe Dayan, el héroe de Jerusalén en el 67. Sí, sí. Los echaron a los dos por haber sido sorprendidos por la invasión egipcia. Así que a este hombre me parece que les trae un destino similar. Eso por un lado. O sea que políticamente él sabe que esto le va a costar el puesto. Y segundo, no es la característica de los israelíes sacrificar a su propio pueblo. Es un pueblo muy sufrido, con muy pocos habitantes. No creo de ningún modo que esto pueda ser permitido por esos. Sí coincido también con usted. Esto es muy raro. Muy, muy raro. Que con los adelantos tecnológicos de hoy en día, la información, el manejo de la información que tienen las grandes potencias, que haya pasado desapercibido, es muy, muy raro. Hubo una versión que además de abiertamente Irán está apoyando, evidentemente, ya más, como lo apoya Hezbollah, que también tuvieron algún apoyo satelital para identificar blancos de alguna potencia que hoy está en conflicto también. Mire, esto es lo siguiente. Correcto a eso. Estuve leyendo, sobre todo analistas israelíes. No están muy seguros de la participación de Irán. Una cosa es que lo digan los políticos, porque eso siempre viene bien para ellos. Pero fíjese que el mismo gobierno de Estados Unidos salió a decir que no hay pruebas de que Irán está involucrado. Hay un tema. Ahora, el brazo pro-iraní de Palestina es el grupo Hezbollah, que está en el sur del Dívano. Ese grupo no se sumó al ataque. Hubo algunos ataques esporádicos, pero no fue un ataque articulado o integrado con eso. Si Irán hubiera querido hacer un ataque conjunto contra Israel, qué mejor que es Hamas atacando por el sur y ellos con Hezbollah por el norte. Sin embargo, eso no fue así. Cuando los Hezbollah vieron que había un ataque en marcha, tiraron un par de cohetes, fueron respondidos por Israel y ahí se terminó. Tampoco hubo levantamiento de Cisjordania, con lo cual tampoco se podría pensar que estaba involucrado Al-Fatah o la autoridad palestina. Yo creo que esto puede de Hamas. Y, perdón, Hamas tiene algunos vínculos con Irán, por supuesto, pero no es lo mismo. No es lo mismo que Hezbollah, que es una parte que es directamente financiado por Irán. O sea, no hay riesgo de generalización, ni de que además, por ahora tampoco se ha visto el efecto que sí tuvo la guerra de los seis días y fundamentalmente Yom Kippur, que generó una crisis del mundo desde el punto de vista internacional con la suba del petróleo y podemos decir que marcó el acta de defunción del Estado de Bienestar. O sea, no hay ni riesgo de generalización del conflicto en la zona o todavía hay... Bueno, no, está muy bien lo que usted dice. Masomi hizo lo mismo. Yo creo que esto, o las consecuencias de este conflicto que se está iniciando, con el cual después podemos volver, se van a ver, en Europa, a partir del problema con la población musulmana que tiene, que son millones de musulmanes, que no van a estar muy contentos con que los europeos apoyen, aunque sea de palabra Israel, digo de palabra porque ya han dicho que van a seguir financiando a los palestinos, los europeos, y si uno alcanza con él los titulares de los diarios europeos, están muchísimo más preocupados por las víctimas palestinas que por los reyes israelíes. Es un viejo antisemitismo europeo que eso lo tienen siempre encima. Entonces, Europa yo creo que es uno de los que primero se tienen que preocupar con esto por los conflictos internos y por la suba del precio del petróleo. Siempre los afecta a ellos. Entonces, yo creo que hay dos características de este ataque que son llamativas. Uno, es lo que usted dijo, la sorpresa. Entonces uno se pregunta cómo un servicio de inteligencia tan eficaz y unas fuerzas de defensa tan eficaces no pudieron reaccionar. Bueno, es raro. Es raro y es un tema a tener en cuenta. Pueden haber sido cegados electrónicamente, que haya habido un boicot, un complot en contra de ellos y que no hayan podido ver lo que pasaba. No lo sé. Es raro. Lo segundo es la logística y la infraestructura que se utilizó para este ataque, que es fuera de lo habitual. Y cuando digo habitual me refiero a los ataques que suelen hacer los de Jamás o los de Jezbollah. Son ataques muy rústicos. Esa justicidad está dada también por la falta de medios, ¿no? A veces. Lo máximo que han tenido son algunos cohetes, han tenido cohetes, sí, es cierto. Y después son atentados con un cuchillo, un hombre que se explota en la puerta de un supermercado. Y de repente aparecen con un atentado con un ataque coordinado, con equipamiento, con una logística impecable. Es raro, es raro. No es lo común. Con estos dos interrogantes nos están... Le agradecemos mucho, lo estamos molestando todas las semanas, pero bueno, las circunstancias internacionales le imponen. Gracias por habernos acompañado. Lo justifican. Gracias. Un abrazo grande, Mario. Igualmente. Ahí estaba el doctor Marvola, analista internacional y profesor en la Universidad de Salvador.